¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a hablar un poco de lo que va a ser la futura o no futura renovación de Rafael Borré. El delantero de River declaró ayer en el postpartido, luego de la victoria del millonario 3-0 sobre Rosario Central, que todo está avanzado y que seguramente renueve su vínculo con River. Acá vamos a darle todos los detalles de cómo está en este momento la prolongación del vínculo del futbolista del delantero de River. Y que, si finalmente puede llegar o no a renovar su contrato, o porque si no lo hace, se irá libre después del 30 de junio. Veremos qué sucede. Acá vamos a darle todos los detalles y la información sobre la renovación de Borré. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la declaración del colombiano en el partido de ayer. Está bastante avanzado. El club ha hecho un esfuerzo grande con algunos de los chicos, con los refuerzos que han traído, lo mío ha avanzado bastante. Vamos a llegar a un acuerdo. Un lugar como River va a ser difícil de encontrar. Estoy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado. En la declaración Borré hace referencia a que muchísimos jugadores han prolongado sus vínculos en este mercado de pases, en este receso. Por ejemplo, Julián Álvarez, Matías Suárez, Franco Armani, Milton Casco, Robert Rojas, Jorge Carrascal, Gonzalo Montiel y Nicolás de la Cruz. Estos dos últimos, Montiel y de la Cruz, renovaron sus contratos en una situación similar a la de Borré. Quedaban libres el 30 de junio, pero ambos decidieron estirar sus vínculos con River hasta el 31 de diciembre del 2022. O sea, un año y medio más. Eso no significa que no se puedan ir en este mercado de pases de junio si es que no llega una buena oferta. Pero claramente priorizaron dejarle dinero a River y no irse con el paso en su poder. Según lo que dice el colombiano, todo está totalmente avanzado y Borré en el transcurso del semestre debería renovar su contrato con River. La información es que los números estaban bastante lejos, pero todo parece indicar que se va a llegar a un acuerdo. Que tanto River, o mejor dicho, los dirigentes de River, se van a estirar un poco más en las cifras y seguramente Borré también tenga que bajar un poco sus pretensiones para que todo se llegue a un acuerdo y todo termine como ambas partes quieren. Lo que River quiere precisamente no es que Borré se quede en River por muchos años más, sino que en el momento que le toque irse por una venta, le deje dinero al club. Y Borré seguramente lo que quiere es aumentar un poco su capacidad económica, debido a que obviamente su primer contrato lo firmó por allá en julio del 2017, si mal no recuerdo, y seguramente haya quedado un tanto obsoleto. Por eso mismo me parece que ambas partes deberán ceder en lo que prefieren para que esto llegue a un buen puerto. Según el colombiano van a llegar, pero siempre hay que ver que acá la negociación la lleva a cabo un representante, no el mismo futbolista. Entonces todo se hace un poco más complicado, porque seguramente el representante a Borré le debe estar diciendo que River va a ceder y que van a llegar a un acuerdo. Pero no sabemos verdaderamente hasta qué punto River está dispuesto a ofrecerle un nuevo contrato a Borré. Con esto no quiero decir que no vaya a renovar. A lo mejor durante la semana, no creo tan pronto, pero durante las próximas semanas vemos a Borré renovando y todos contentos, porque es el futbolista que falta. Los otros dos, que son Pinola y Poncio, a los cuales también se les sacaban sus vínculos, ellos mismos van a decidir si continúan o no en River, porque esos son futbolistas que renuevan siempre año tras año, porque ya están en una edad avanzada, y lo que van a hacer si no renuevan sus contratos con River, lo más posible es que se retiren. En el caso de Borré, va a quedar con el plazo en su poder, y tendría la oportunidad de irse a cualquier equipo del mundo que él desee. Aún así, creo yo que por las declaraciones del delantero, y por el respeto que le tiene a Marcelo Gallardo, sobre todo, que ha sacado lo mejor de él en estos años, creo yo que va a renovar su vínculo. No tan pronto, no va a ser tan fácil, como creo que dice el mismo jugodriller, pero aún así, me parece que tenemos a Borré después de Junión River. Lo que ha hecho Borré con la banda es, la verdad, importantísimo. 132 partidos jugados, 47 goles, 19 asistencias, 5 títulos, y como dato agregado, único jugador de la historia de River, que anotó el escen octavo de final, cuartos de final, semifinal y final de una Copa Libertadores. Además, le convirtió dos goles oficiales a Boca, le ha convertido a los cuatro grandes de fútbol argentino, o sea, Borré no es un futbolista que de sus 47 goles, 45 los hizo ante equipos menores y en partidos de menor relevancia. Borré ha marcado goles cuando se lo necesitó, le ha convertido un gol en la final a Flamengo, que lamentablemente no sirvió para levantar la Copa, pero es un partido muy importante, en semifinales a Boca, en semifinales a Gremio, en cuartos de final a Independiente, a Cerro Porteño, tres goles a Nacional, y en octavo de final también le convirtió a Racing. O sea, es un futbolista bastante completo y sobre todas las cosas, le gusta mucho el muñeco, que es muy importante. Y por eso, me parece que la renovación debería llegar, como dije antes, a un buen puerto. En cuanto a las características de Borré, claramente Gallardo ha decidido traerle un reemplazante como a Fontana, que más o menos es un futbolista muy parecido. Me parece que ahora el colombiano va a tener competencia, y si bien creo que su titularidad no va a correr riesgo, por lo menos en los próximos dos meses, porque Gallardo es un entrenador que no va a sacarlo por si tiene un partido malo. Ya tuvo Borré en algún momento como suplentes a Prato y Escoco, y la realidad es que la titularidad de Borré no corrió ningún peligro. O sea, desde el 2018 que Borré es indiscutible titular en River. Y la realidad es que le ha rendido tanto a Gallardo, y en mi opinión ha estado al nivel suficiente como queremos todos los hinchas. Que si miramos el número bastante frío, 47 goles en 132 partidos jugados, no te da un gol cada dos partidos como pretendemos, o como tienen los grandes goleadores históricos de Ríos. Pero me parece que su virtud es meter los goles cuando se lo necesita, y que siempre es un futbolista más de equipo que individual. Recordemos que River solo tiene el 50% del pase de Borré, y que debe pagarle al Atlético Marredil 3 millones y medio de euros más para adquirir otro 25% de su ficha. Eso es algo que según tengo entendido, y la información que manejo, que va a suceder en el transcurso del próximo mes con el dinero que va a entrar por la venta de Martínez Cuarta, o por lo menos por una parte de la venta de Martínez Cuarta, ya que el defensor central de River cumplió un cierto bonus en la Fiorentina por la cantidad de partidos jugadas y estipulada en el contrato, y River recibiría alrededor de 3 millones de euros, por lo que con ese dinero los dirigentes del millonario estarían abonando en el Atlético Madrid. Esta parte ya estaría todo arreglado, o sea, ahora lo que hay que ver es el contrato del futbolista, por eso todos están viendo qué es lo que dice Borré, y por eso la declaración del principio de este video. Me parece igual que por Gallardo todos van a llegar a un acuerdo. Los dirigentes quieren que Gallardo esté contento, porque saben que en un momento en este semestre Gallardo estuvo un poco confuso porque los jugadores no venían, y en un momento lograron totalmente cambiarle la cara que le trajeron 6 futbolistas, hubo muchas renovaciones, y hoy Gallardo está más contento que nunca en River y con posibilidades hasta de renovar su propio vínculo con el club. Por eso mismo me parece que la ida de Borré a mitad de año en el pase en su poder sería un golpe para lo que hoy están tratando de hacer los dirigentes, que es que Gallardo esté lo mejor posible en River para que pueda seguir continuando en el club, aun cuando la comisión directiva actual se vaya a fin de año. Por eso mismo, como dije, en resumen, yo creo que ambas partes van a ceder y Borré terminará renovando su contrato. En mi opinión, Borré es un delantero importantísimo para River. Me parece que hasta esta llegada de Fontana, y obviamente hay que ver cómo rinde, era un delantero con unas características únicas en lo que es el ciclo Gallardo, porque si repasamos los delanteros, ni Teófilo Gutiérrez, ni Mora, ni Kamenagui, ni Alario, ni Driuzzi, ni Escoco, ni Prato, ni ahora Suárez que está con él, tienen las características similares a Borré. Y a pesar de que seguramente Borré tiene un peor promedio de gol, no deja de ser el goleor de la era Gallardo, que meter 47 goles con la camiseta de River en este contexto en el que el fútbol argentino y sudamericano están parejo, no es nada fácil. Y como dije durante el video, no le mete goles a Arsenal, a Sarmiento de Junín, a Patronato. Le han metido goles a Boca, a San Lorenzo, en finales. O sea, yo creo que dejar ir a Borré sería un grave error. Está bien que si lo vendés por buen dinero, no hay mucho que hacer, pero esperemos que Borré renueve su contrato, y yo quiero que continúe en River después de Junio. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!